¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Sí! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Cupo! ¡Dale! ¡De vuelta! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Salud ahí! ¡Salud ahí! ¡Dale! ¡Halvarte! ¡Entra cerrado, Julio! ¡Ahí, dale, dale! ¡Una mano nomás, Julio! ¡Dale! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Span! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganador, Octavio!